No, Ramiro, como recogí varias cosas del centro, ahí... Viene Andy, Andy, viene. Quería ayudarnos, pero no me caí. No, me caí. Me caí del lagazo, me caí. Del lagazo, me caí. Andy, Andy, tú me... Sí, tiene un goles, me volví a creer. ¡Cambio, parra! Un goles, vamos a ir como 20. ¿Cómo sacó el goles? ¿Tiene goles? ¿Qué? En tres días. Ya, voy a ir, pero seguro me va a matar. Toma esos diamantes, toma todos los diamantes que podáis. Toma todos los diamantes que podáis. No, no los tomís, vos si te vais a suicidar, ¿pa qué? Vos, el Ramiro no, vos. Claudio. Ah, yo. Me caí. Ya, chao. No, no, pero ¿por qué? Me trolea siempre, siempre lo mismo. Ya, Ramiro. Esta es nuestra única opción de ganar. Hay que dividirnos por el mapa, porque seguro va a venir y no es preferible pelearle. Hay que dividirse por el mapa. Hay que esconderse recursos y irle a los dos. Pero cada uno por un lado. No, 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 no Coleg, lo tiro, lo tiré Le rompí el huevo, le rompí el huevo, Raviro Le rompí el huevo Estoy desnudo, estoy desnudo Me compré como tres cuestiones Me compré como tres cuestiones de... Cuando ya pasa mucho tiempo te lo mejoras solo Raviro, ¿sabes que lo rompieron el huevo? Sí sé Ahora Luego otro, como nuestro problema Espérate, ¿el tiempo es infinito? Sí Ah, ¿un trecho más de tres minutos o no? ¿Dead match? ¿Qué hula? Hostia, ¿qué? Vean alrededores, por mí Pero la cresta Pero, ¿y si? ¿Y si me delan a un poco? ¿Viene pa' acá, po? ¿Viene pa' acá, Andy? ¿En qué hay la tie, Claudio? Está aquí el men ¡Ganamos! ¡No! Sí, sí, sí ¿Se mató? No, no ¿Qué vas? ¿Y cómo me vio? No, no Nada Me dieron 200 monedas Le da un logro Es un logro Le dieron un logro A mí me han dado al Construir 400 Claudio No me alcanza Ni pa' una armadura Tengo una mazana de noche No me alcanza Andy Se cayó Se cayó Ganamos 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 Soy un dios No me alegre No me alegre No me alegre Con No me alegre No me alegre Amados No me alegre No me alegre esperensen